El tesorero municipal, Luis Enrique Flores González, informó que debido al recorte financiero que se ha hecho en diversos insumos, como papelería y gasolina, se han logrado ahorros significativos. Explicó que en el caso del combustible, este se subsidia por los mismos usuarios que requieren el servicio de transporte municipal. Luis Flores añadió que en el ayuntamiento de Tlaltenango también se redujo la nómina. Sin embargo, en fechas futuras se verán apretados financieramente debido a que los recursos que ingresan a la tesorería municipal no son suficientes para solventar los gastos. Añadió que a pesar del ahorro persisten gastos considerables en combustible, lubricantes y refacciones, además de efectuar reparaciones a ciertas unidades vehiculares. Detalló que en el último mes se tuvo un gasto cercano a 100.000 pesos en composturas. Flores González explicó que esto ocasiona que no se pueda dar el servicio a la población en cuestión de traslados y demás peticiones, ya que se trata de las unidades obsoletas y sale más caro repararlas que comprar nuevas. Asimismo, se han encontrado algunas deficiencias en el reporte de ingresos de ciertas áreas para que los recursos lleguen a 100% de eficacia en el municipio y cumplir con los compromisos que tiene el gobierno. Luis Flores precisó que a nómina se destina un monto de 1.300.000 pesos por quincena en 350 empleados. Añadió que se está al corriente en el pago a proveedores, Instituto Mexicano del Seguro Social, Impuestos Federales y Créditos de Banobras. Con información de Florencia Sánchez, Denuncia Ciudadana.